Damas y caballeros, el barco ha llegado a la orilla. Un momento emotivo, ya que finalmente se acuerda un tratado de las Naciones Unidas para proteger la alta mar. Los delegados en la sede de la ONU en Nueva York trabajaron toda la noche para impulsar un acuerdo. Tras más de una década de conversaciones fallidas, es un hito enormemente significativo. Este tratado que sentará las bases para convertir el 30% del océano en santuarios marinos, donde no se puede pescar, es muy importante. Nuestros océanos y la biodiversidad dentro de ellos son fundamentales para mantener la tierra en equilibrio, generan casi la mitad del oxígeno del planeta, absorben una cuarta parte de su dióxido de carbono y gran parte del exceso de calor que genera. Así dos tercios de los océanos del planeta se consideran aguas internacionales fuera del control de las naciones individuales, y todos los países tienen derecho a explorar, investigar y pescar allí. Hasta ahora solo se ha protegido el 1% de estas aguas. Pero el nuevo tratado de la ONU promete poner el 30% en áreas marinas protegidas para fines de 2030, un objetivo conocido como 30 por 30. Esto ayudará a controlar la pesca, la minería en alta mar, el transporte marítimo y la distribución justa de recursos, un punto de conflicto clave de las negociaciones. Sin embargo, los expertos advierten que aún queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que asegurarnos de que se implemente de manera consistente, de modo que cuando esté escrito y acordada en papel, eso es lo que sucede en el mar. Tenemos que volver a unirnos con todo esto y asegurarnos de que esos otros órganos de gestión, que gestionan el transporte marítimo, la minería en aguas profundas y la pesca, se adhieran a lo que se dijo en el Tratado de Altamar. Los acuerdos que involucran a casi 200 naciones rara vez son perfectos, pero muchos los ven como la única forma de lograr un progreso global sobre el cambio climático, una crisis sin fronteras. De esta manera, el Tratado de la ONU es un gran paso adelante en la protección de un ecosistema frágil, que ayuda a mantener la vida en la Tierra. Hannah Thomas-Peter para Sky News.